Música Bienvenidos una vez más a Cine con McFly Y a esta videosinopsis con los estrenos de este jueves 24 de abril de 2010 Esta semana tenemos 7, 7 son los estrenos, quizás alguno se caiga, otro se levante Y bueno, pero por lo menos, por ahora lo que tenemos son estos estrenos Y esta es la sinopsis para esta semana aquí en Argentina Está vivo, basada en la película de culto de Larry Cohen filmada en 1974 Ahora regresa a la pantalla grande aún más terrorífica que la original Lenore está embarazada de su novio de toda la vida Frank Pero algo terrible sucede en la sala de parto, donde el doctor y las enfermeras son asesinados Dejando únicamente con vida a la madre y al recién nacido Dirigida por Joseph Rusnak, con Bishu Phillip, T. Glazer, Owen Thiel, Rafael Coleman y James Murray Pecados de mi padre Pecados de mi padre contiene dos narrativas Por un lado cuenta la historia de Pablo Escobar Gaviria Poderoso narcotraficante colombiano muerto en un enfrentamiento con la policía en 1993 Desde el punto de vista de su único hijo varón, Sebastián Marroquino Por el otro, los intentos de Sebastián por contactar a los hijos de las más prominentes víctimas de su padre Dirigida por Nicolás Entel Todos tenemos un ex La película empieza donde acaban la mayoría de las comedias románticas En una serie de besos de distintas parejas y una declaración de amor eterno Pero realmente viven felices para siempre Para descubrirlo seguimos las vidas entrelazadas de seis parejas Dirigida por Fausto Brissi Con Nancy Brilli, Claudio Vicio, Cecil Cassell y Cristiana Capotosi Aguas Verdes Aguas Verdes es el nombre del balneario a donde Juan planea ir de vacaciones de verano Con su esposa y sus dos hijos En la ruta hacia el pueblo las cosas comienzan a no ir del todo bien La primera señal le llega a Juan cuando ve que Laura, su hija adolescente Está hablando con un extraño motociclista en una estación de servicio Una vez que lleguen, las cosas cada vez irán peor para Juan en Aguas Verdes Dirigida por Mariano de Rosa Con Alejandro Fiore, Milagros Gallo, Julieta Mora Jorgelina Mendolara y Diego Cremonesi La cinta blanca Principios de la primera guerra mundial Un granero esprendido fuego dando inicio a una serie de acontecimientos Que perturban la vida tranquila de un pueblo del norte de Alemania Un maestro de escuela al observar estos hechos Comienza una investigación de la que descubrirá la increíble verdad Dirigida por Michael Haneke, Conner Jacobi, Christian Friedel, Tibaul Serier, Ursina Lade, Ulrich Tuduk y Leonie Vesej Solo un hombre Basada en la novela de Christopher Ragerwood, Solo un hombre Obra que resultó muy innovadora en el momento de su publicación 1964 Por presentar la vida cotidiana de un homosexual Hasta el punto de considerarse un hito en el movimiento de liberación gay Dirigida por Tom Ford Con Julian Moore, Colin Firth, Ryan Simpkins, John Cortajarena, Matthew Goff y Nicholas Hoult Hombres de mentes Bob Wilton es un periodista que busca historias y que trata de alejarse de su vida cotidiana Podría obtener la historia de su vida al contactar con Lynn Cassidy Un hombre que dice ser un ex miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos Este le revela la existencia del batallón de tierra al que perteneció Una unidad militar secreta que, según Cassidy, utiliza poderes paranormales en sus visiones Y cuyo objetivo es poner fin a la guerra El fundador de esta unidad ha desaparecido y el camino conduce a otro soldado psíquico Que ha distorsionado la misión para servir a sus propios fines Dirigida por Gunn Esloff, con George Clooney y Ewan McGregor Kevin Spacey, Jeff Bridges, J.K. Simmons, Robert Patrick, Stephen Rudd y Stephen Lang Y esos fueron los estrenos para esta semana en esta videosinopsis Que, bueno, les entrego este jueves 22 de abril de 2010 Que es cuando se estrenan estas 7 películas Así que, bueno, les puedo recomendar Hombres Dementes También Un Hombre Soltero Y, bueno, después tienen Nacional Extranjeras De todo un poco como para este fin de semana O en la semana misma poder ir a ver las películas que se estrenan este jueves No se olviden que también los jueves a partir de las 23 horas por Ustream Está CineConback Club en vivo Donde nos podemos comunicar por otra vía Además de esta que ustedes solamente me ven y la otra me ven Y me pueden escribir y preguntar cosas Así que, bueno, los veo la semana que viene Espero que tengan un buen fin de semana Una muy buena semana Que vayan al cine porque empieza la época de fresquito Y está lindo para ir a ver algunas películas Así que, bueno, los veo la semana que viene Buenas noches, buenas tardes, buenos días Adiós